Hoy voy a visitar la pizzería donde el Diego llevó a comer a su mamá a la tota cuando cobró su primer sueldo. El Diego era fanático de este gusto de pizza. Esta pizza napo no tiene ajo. Dijo el Diego que era una pizza increíble y que era mejor que la pizza napoletana. Se paró de mano el Diego ahí. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo video. El video de hoy tiene una relación directa con Diego Armando Maradona. Porque estamos en cercanía de su cumpleaños y desde este lugar le quiero brindar un pequeño y humilde homenaje a Pizero. Hoy voy a visitar la pizzería donde el Diego llevó a comer a su mamá a la tota cuando cobró su primer sueldo. Este lugar por supuesto es una pizzería y se llama La Rumba y queda en Pompeya. Así que quédense viendo porque vamos a tratar de recrear o imaginar lo que comió el Diego y su mamá ese día. Y como este canal está dedicado a la comida y la pizza, vamos a averiguar si está buena la pizza de La Rumba. Y más adelante también les voy a contar unos momentos que tiene el Diego directamente con la pizza que son muy interesantes. Así que antes de irme para Pompeya Losi les invito a que se suscriban al canal, denle like al botoncito, activen la campanita y compartan el video con todas las personas que les gusta la pizza. Esto me ayuda un montón a que esto siga creciendo y es totalmente gratis. Ahora sí, vamos para La Rumba. Vino todo muy rápido, pedimos y llegó automáticamente, no sé, en 10 minutos. En 10 minutos ya teníamos todo el pedido, las gaseosas, las fainá, la fugaceta. Les resumo, tenemos painá, porzón y fugaceta, pizza grande, mitad napolitana, mitad jamón y morrones. Yo creo que esto podría haber sido lo que se pidió Diego y la Tota y la mamá el día que vinieron a comer acá a La Rumba. Totalmente, sí, sí. Yo creo que sí, pero vamos a ir un poquito de mi coquita. Hoy me acompaña mi amigo Mati nuevamente, siempre presente, sigan a Mati en Twitch. Voy a dejar abajo los enlaces a sus redes. Vamos a abrirla, vamos a abrirla. Por el video, saludio. Pero, ¿con qué arrancamos? Con la fugá. Le tinta a agarrar una mano. ¿Te jode? Tranquilo, mandale. Vamos a ver que está recalentada. Si no estaba fría la porción, obviamente hay que recalentarla. La masa elevada, buen relleno, rico jamón, la cebollita quemada. Obviamente la masa, como le digo, está recalentada, pero cumplidora. Y ahora me voy a servir jamón y morrones. Que yo creo que el Diego era fanático de este gusto de pizza. Aprovecho y les cuento este dato. El Diego una vez apareció en el programa de Mauro Viales que estaba conduciendo. No sé en qué canal de televisión, la verdad no tengo idea. Pasó hace mucho tiempo. Y de repente cayeron pizzas al estudio. Estaba todo el estudio comiendo pizzas. Es increíble. Y el Diego se clavó una porción de jamón y morrones. Creo que fue en la época del 90 y pico. Ya cuando volvió a Boca. El Diego ya súper famoso, campeón del mundo y demás. Está casi retirado, podríamos decir. Y dijo que no comía, que estaba haciendo dieta, que no comía pizza. Pero obviamente se le presentó la pizza adelante y no le pudo decir que no. Muy buena mano, sí, de una. Una pizza de jamón y morrones muy tranquila. El morrón es un morrón normal. No tiene condimento, no tiene ninguna magia. Pero bueno, no deja ser rico. Tiene carozo, ¿no? Tiene carozo. El instituto tiene carozo. La masa de la pizza está todo ok. Es una pizza de la piedra tranquila. Libianita. Finita con la masa presente. Y listo. La masa está buena. Sí, la masa está buena. A mí me ha llamado la atención desde que conozco a La Rumba, sus redes sociales y demás. Tenía un parecido a otra pizzería. Y recién le pregunté a la moza y cerré el círculo. La pizzería de La Rumba, podríamos decir que es hermana de La Continental. Y no se cambió el nombre de La Rumba y respetaron eso a una pizzería que tiene tanta historia y trayectoria. Decidieron no tocarla. Después capaz que todo es muy parecido. La tarta. La pizza también, por ejemplo, es muy parecida. La estructura de la pizzería es muy parecida. La tipografía de La Rumba es muy parecida a la Continental. Pero el nombre no se cambió. Se respetó y eso la verdad que me parece copado. Porque es una pizzería con historia. Porque vino el Diego a comer acá con la tota. Estoy comiendo la pizza en Apo. Lejos de ser fea. No estás fea ni a palos. Pero ya te digo que le falta ajo. Falta ajo a la presencia. Ajo no está. Pero tiene. No tiene. Claro, no tiene ajo. Esta pizza en Apo no tiene ajo. Raro. Para mí la napolitana sí o sí es con ajo. No, siempre con ajo. Cuéntame en los comentarios que ustedes qué piensan. Si la pizza napolitana lleva ajo sí o sí. O a veces puede no tener. Cuéntenme en los comentarios. Y sinceramente yo lo esperaba que venga. Yo quería ese poder que te da el ajo. Ahora vamos a probar la faina. Y les muestro. Bastante gruesa. Está rica. Este estilo de faina gruesa. Le falta un poquito de gusto. No, sabés que a mí no. A mí me gusta el gusto que tiene. Tiene buen sabor. Tiene buen colorcito acá. Está tibia zona. Obviamente capaz se enfrió un poquito. Pero a mí ya saben que me gustan las fainas más finitas. Pero esta es sabrosa. Sinceramente. Es sabrosa y cumplidora. Y llenador también porque es bastante gruesa. Extraño el ajo. No hay chance. Habría que ver después de un menú capaz que específica. Solicite si quiere con ajo o sin ajo. No sé. Pero para mí es al revés. O sea, tiene que ver con ajo y de última se lo sacas. Si no te gusta el ajo, pues... Sí, pero para mí nunca resta el ajo. Siempre suma. Para mí. La gente no lo gusta. Bueno, cuando no te pidan napolitana entonces. Pite una pizza con muzzarela y un tomate. Yo creo que la pizza habrá mutado mucho. Desde la época que la comió el Diego. Ahora. Yo creo que la pizza... Como que hacer franquiciado con la continental. Como que tratan de hacer todo un mismo producto. O más suave, no sé. En todas las pizzerías con la misma materia prima. Mismos ingredientes y bla. Es todo muy estandarizado. Yo creo que en la época que vino el Diego. Yo creo que esta pizzería era muy buena. Para mí es una pizza muy tranqui. Simple y cumplidor así. Pero no esperen mucho porque no lo vas a encontrar acá. Es más, te puedo decir ahora de una. De las cosas que más me gustaron fueron la faína y la fugacita. Y después la pizza. Camón y morrones y napolitano. No es que no gustó. No, no, ni hablar, ni hablar. No es una pizza fiel, ni al palo. Es rica. No piensen que te vas a flashear por comer la pizza de que comió el Diego. Cuéntame en los comentarios si vinieron a la rumba alguna vez. Si pasaron a comer al paso. Si se sentaron a comer. Cualquier comentario acerca de la pizzería. Es bienvenido. Les dejo varios datos del Diego y la pizza. Muy interesantes por si no lo conocían. La primera es que muy cerca de acá. A un par de cuadras. Está la pizzería La Balanqueada. En una nota que le hizo Andy Kunesov. No me acuerdo en qué año, sinceramente. Cayeron de sorpresa a la pizzería. Que el Diego comió ahí. Y contó que él les decía a los napolitanos que ellos bancaban la pizza napolitana. Y él les contestaba. Ustedes porque no conocen La Balanqueada. Lamentablemente esa pizzería cerró hace unos años. Lamentablemente porque queda acá muy cerca, acá en la rumba. Era una pizzería que no voy a poder conocer porque está cerrada. Pero nada. Dijo el Diego que era una pizza increíble. Y que era mejor que la pizza napolitana. Se paró de mano el Diego ahí. Otro suceso del Diego con la pizza. Y es el que más me gusta a mí. Es el de las cuartetas. De hecho me toca muy de cerca a mí. Ya les voy a contar por qué. Si no conocen la historia. El Diego después de casarse por civil con Claudia. Rumbo a la fiesta en el Luna Park. Pararon en las cuartetas. Y se comieron unas porciones de parado de odrapa. Y después siguieron de largo a la fiesta. Y yo tengo tatuado acá el Diego comiendo pizza. Después les voy a mostrar una imagen mejor del tatuaje. Para que vean. Quise retratar ese momento en mi piel. Porque el Diego es el Diego. Ya todos lo conocemos. Y las cuartetas son una de las pizzerías que más me gusta a mí. Cuando me enteré de esa historia. Y vi también. Hay una foto del Diego comiendo una pizza de parado. Dije loco. Esto tiene que estar en mi piel. Y bueno. Me hice el tatuaje. Dicho sea de paso. Ese video que subí a las redes. Se viralizó un poquito. Llegó a muchos lados. Hay una noticia también. Que salió ahí. En el canal de noticias. Creo que es A24. Del tatuaje del Diego. Es el momento favorito del Diego y la pizza mía. Después hay otro que es uno de los últimos. Que tuvo el Diego. En la clínica ya cuando estaba internado. Pidió comer pizza del cuartito. Quería comer pizza y faína del cuartito. Yo creo que el Diego fue muchas veces al cuartito comer. De hecho hay un recorte también en el diario. Que fueron a comer con Coppola. No sé cuántas pizzas se comieron. También tiene momentos con el Fortín. Y no sé si con Angelín. Cuéntenme ustedes en los comentarios. Si conocen algún otro suceso del Diego y la pizza. Provecho. Si tienen alguna anécdota con el Diego. Es bienvenida. Porque subo un montón. Y me encantaría saberlo. ¿Vos escuchaste la entrevista del Diego? Que es una de las últimas. La que hizo Mati Felicianis por ser el ETC. Y cuando le cuenta que trajo a la mamá comer acá. Que parecía... Él parecía Bill Gates. Y ella la reina Sofía. Muy gracioso. Dice... Lo dice con una voz de ternura. Nos comimos, nos tomamos todos. Si puedo pongo un recorte. Si no, búsquenlo. Que es excelente esa nota. Una de las últimas notas que le hicieron al Diego. Conclusiones de la pizza de la rumba. Es una pizza muy parecida a la pizza de la continental. Si ustedes suelen comer la pizza de la continental a la piedra. La conocen. Casi idéntica. Por no decir igual. No esperen encontrarse con una pizza muy distinta. O que te huele la cabeza. Es rica así. Es equilibrada así. No tiene de más ni de menos. Puedo destacar la masa. La masa fuerte, digamos, de la pizza. La Fainá y la Fugaceta con jamón me encantaron. No así tanto las grandes. La Napolitana y Jamón de Morrones. Aprovecho este momento para que me digan en los comentarios. ¿Cuál es un momento del Diego favorito? El Diego tiene muchas situaciones en su vida. Cuéntenme cuál es la situación. El momento del Diego favorito que tienen. Que no sea futbolístico. Para los futbolísticos ya los conocemos y son odios. Quiero buscar un poquito de momentos raros, extraños que tuvo el Diego. Si vieron este video, este momento, muchísimas gracias. Los invito y las invito a que se suscriban al canal si les gustan los videos de comida, de pizza. Me ayuda un montón a que esto siga creciendo. Sin mucho más, nos vemos en el próximo video. Piseo, chau.